Esta madre de cuatro hijos construyó una casa usando tutoriales de YouTube, pero consiguió algo más. Hola amigas y amigos, la historia que les voy a contar hoy es protagonizada por una mujer llamada Kara Brockins, una joven mamá de Arkansas en Estados Unidos. Ella tiene cuatro hijos y su caso ha sido conocido en todo el mundo gracias a lo que logró realizar con tanto esfuerzo. Esta joven no la había pasado bien debido a los maltratos de las parejas que había tenido últimamente. Después de dos matrimonios, ella sintió que tanto sus hijos como ella necesitaban algo. Esta joven mamá comentó lo siguiente. Me sentía avergonzada y estaba preocupada de que no tuvieran autoestima ni confianza. La realidad es que cuando enfrentas algo así, solo estás en modo superviviente. Estaba preocupada de que si uno de ellos dejara la casa, no lo volvería a ver nunca más, agregó. Así fue como ella tomó la decisión de comenzar una nueva vida junto a sus hijos y aunque en ese momento no contaba con el suficiente dinero para comprar una casa nueva pues se las tuvo que ingeniar para solucionar ese problema. Ella decidió construir su nuevo hogar con sus propias manos, esto sin importar que no tuviera conocimiento sobre la construcción de casas. La idea se le ocurrió en el año 2007 cuando ella y sus hijos regresaban de unas vacaciones. Detuvo un momento su auto y se puso a ver una casa que había sido destruida por un tornado que pasó por el lugar, solo tenía los cimientos. Ella comentó lo siguiente. Me hizo pensar en comprar tablones y aglomerado y ponerlos juntos a ver qué pasaba. ¿Cómo sería la casa de nuestros sueños? ¿La querríamos construir? En ese momento sus hijos tenían 2, 11, 15 y 17 años, y decidieron apoyarla. Solicitó un préstamo bancario de 150 mil dólares para poder comprar los materiales que iba a utilizar para construir la casa de sus sueños. Lo que más sorprende de todo esto es que ella recurrió a los tutoriales que se encuentran en YouTube. Mientras construían la casa, esta joven mamá y sus hijos aprendieron técnicas de construcción y también cómo ser una mejor familia, aprendieron a comunicarse mejor. Como resultado obtuvieron una casa de 325 metros cuadrados, la casa cuenta con 5 dormitorios y un garage. Bautizaron a su casa como la mansión Incuel y ya llevan 8 años viviendo ahí. Si te gustó esta historia compártela con tus amigos.